Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Por las intenciones de todos los que escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Por las intenciones de todos los que participan del Santo Rosario en vivo. Por la paz de Jerusalén, de Israel y así en todo el mundo, en toda la paz de la tierra. También por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que se siga proclamando la buena nueva por todo el mundo. También por los frutos del Cerco Jericó que estamos realizando estos días. Oración de Victoria que se está haciendo hasta el día sábado, a partir de la tercera tarde, aquí en la capilla. Gracias por la salud de José Rivas Sánchez, Claudia Silva Villanueva. Gracias por el eterno descanso de Tito Silva, del doctor Ignacio Andrade. Que lecciones gracias por la salud también de José Jesús Urbina o Mayra García. Gracias por el eterno descanso del padre Steven Harge, de Maestro Raúl Mene Moncada, de Maestro Roberto Arellano y también por Fray Néstor Rivera. Que cada uno deja en manos de Dios otras intenciones. Digámosle a Jesús, Madre Santa. También ofrezco la Santa Misa por esto que estoy pensando. Vamos a pedir por los frutos humanos espirituales que en este segundo grupo de sacerdotes dioses sanos que están en retiro esta semana. Por todos los sacerdotes enfermos, por cada una de nuestras parroquias, por los movimientos apostolados, por los equipos de trabajo que tenemos en las parroquias, los consejos pastorales, los consejos económicos. Hoy se celebra, como todos los jueves, el jueves sacerdotal, la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz, la fuerza de Dios, su vida y misericordia, estén con todos ustedes. Bendiciendo al Señor por todas sus maravillas, por todas sus bondades a lo largo de estos días, de esta semana. Bendiciendo al don de la vida, la salud, la familia, el pan de cada día, el trabajo, por todos nuestros seres queridos que están en nuestra casa, los que están fuera del país. Pediendo especialmente por los esposos, por los hijos, por los sufrimos de la familia. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por todo ello, pero también vamos a pedir perdón humildemente por nuestros pecados. Reconocemos nuestras fragilidades, nuestras deficiencias, nuestras faltas. En lo que creemos que hemos ofendido a Dios, al prójimo, digamos todo. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, a los ángeles, a los santos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Tú que has venido por nosotros pecadores, Señor, te empiezo. Tú que quieres la salvación de todos, crees en esto, te empiezo. Tú que no has venido a condenarnos, sino a salvarnos, Señor, te empiezo. Señor, te empiezo. Oración. Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido. Orienta hacia ti nuestros corazones y encéndoles en el fuego de tu espíritu, para que permanezcamos firmes en la fe y sigamos diligentes en el amor fraterno por Jesucristo que Dios reina. Por los siglos y los siglos. Amén. Bueno, sentémonos, compartimos la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él le pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar fruto. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios. Que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno. Que ama la ley de Dios, y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita, y en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de telas finas y banqueteaba espléndidamente canadía y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Murió también el rico y lo enterraron Estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abraham Ten piedad en mí Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo Recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufre tormentos Además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces Padre Abraham que mande a Lázaro a mi casa pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentas Abraham le dijo Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen Pero el rico replicó No Padre Abraham Si un muerto va a decírselo Entonces sí se arrepentirán Abraham repuso Si no escuchan a Moisés y a los profetas no harán caso ni aunque resurrite un muerto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Pueden sentarse Estos días hemos venido escuchando la primera lectura del profeta Jeremías y ya estamos en el capítulo 17 Este profeta sufrió mucho a causa de la misión que Dios le dio la misión de ser profeta que no es nada fácil porque el profeta anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado y eso no es fácil porque cuando se denuncia el pecado nos faltan los interesados los que están embullidos metidos en el pecado y ante el profeta que denuncia se le vienen encima a maltratarlo a acusarlo a malponerlo o arremeter contra el profeta ya sea en el ambiente de la casa de la familia de la comunidad en la política y hoy el profeta nos habla de cómo es la confianza realmente que el salmo dice dichoso el hombre que confía en el Señor dichoso el hombre que confía en el Señor eso no es lógico confiar en Dios primero que todo sin embargo hay gente que confía en el poder en el dinero en hombres entonces dice el profeta maldito el hombre que confía en el hombre es decir desplaza a Dios quita a Dios y confía en la persona en el hombre eso ocurre con los con los mandatarios que a veces confiamos en que necesitamos ser mandatarios de gobernantes alcaldes o fulano de tal porque ponemos la esperanza la confianza y la solución que pudiera hacer esa persona malo muy mal pensar muy mal querer hay que confiar en Dios y pedirle a Dios que nos regale un buen mandatario que gobierne según los criterios de Dios no los criterios humanos los intereses políticos sociales los intereses personales es uno de los pelonazos de nosotros muchas veces y ve como terminaba ese defraudado fracasado hay si lamentándonos hay si quejándonos porque no no sale la cosa y ahí mismo nos va diciendo que en él pone la fuerza y aparta del señor su corazón por confiar en esa persona y eso ocurre en todos o cuantos también en el matrimonio hay que confiar en Dios en su amor en su medicina que es el que va a dirigir y guiar con los días de matrimonio no en el esposo como cabeza solamente o la mujer pues sale todo lo que termina la mujer de franada o el matrimonio o al contrario primero en Dios y después entonces hablar sobre esa conversa que deben tener puso la conversa y se le murió el marido y se acabó todo el matrimonio y se acabó después que hay ruida que hay derrotada que hay afracallada que puso la conversa en él que era o en el hijo fuera esa persona que el hijo va a hacer la esperanza la confianza mañana que se viene y que tal y no sale en un gerente un administrador no no primero en Dios y aparta del Señor su corazón entonces ¿cómo será eso? ¿cuál será el resultado? dice el profeta será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia porque en la estepa todos son terrenos secos eso no ahí no nace eso el cardo por los cardones que nosotros también conocemos y no no van a disfrutar la lluvia porque estoy seguro va seguro que en los terrenos secos serófilos no hay la lluvia suficiente no hay fruto en otras palabras entonces fíjense en cambio bendito el hombre que confía en el Señor ¿ves? y en él pone su esperanza su confianza le va bien bien y entonces también explica ahí mismo el profeta ¿ves? será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces cuando llega el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes el año de sequía no se malcitará ni dejará de dar frutos porque tiene un buen alimento el árbol como que confía en el agua que gracias al agua vale ese fruto pero así también tenemos que nosotros con los seres humanos confía en aquellos que también están en los caminos del Señor un gobernante cualquiera puede tranquilamente ser un buen gobernante católico lo malo es que nuestro gobernante yo los he tenido en barroquias y luego son han sido coordinadores de equipos de equipos apostonados y apenas llegan a ser concejales o alcaldes se apartan de Dios y se meten en las tracalerías en el robo en moralidad y cuánta gente porque bueno porque es un coordinador porque está al lado de la parroquia se entiende que es un hombre de valores de principios religiosos éticos que conoce la vida cristiana la gente pone confianza y votan por esa persona y de vuelta ve un fraude un tremendo ladrón un corrupto un inmoral fallamos en haber puesto la comida en esa persona y ahí dice el corazón del hombre es la cosa más más traicionera y difícil de curar ¿por qué? porque lo que dice el salmo ¿eh? dicho veamos también el evangelio el evangelio de San Lucas capítulo 16 la parábola del rico y el pobre y el pobre el pobre Lázaro entonces ve que el rico manejaba criterios humanos uno de los criterios de Dios seguía por esos falsos criterios de que la riqueza lo iba a favorecer con la riqueza iba a comprar el reino de Dios iba a comprar el cielo y puse la confianza en la riqueza no la riqueza no es mala lo que es malo es el mal uso de la riqueza que busca lo mismo apartar de Dios el dinero mal usado mal conducido mal invertido mal entendido puede apartar al hombre de Dios y cree que la riqueza sustituye a Dios o cree que con la plata la riqueza va a ser lo que Dios puede hacer y no lo hace ya hay momentos pero vamos ahorita en la pandemia que la plata la riqueza no pudo hacer lo que ellos quisieron y se murieron con toda la plata del mundo y se murieron y hay gente que confió en la misericordia del Señor porque pensaban pensar solamente que si hubieran salieran contaminados con que flores pagar un médico una clínica una hospitalización confiaron en el Señor tomaron las medidas etcétera etcétera y hoy estamos vivitos y coleando le damosle gracias al Señor porque pusimos la confianza del Señor pero 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 este rico este rico se vestía de púrpura muy lujoso de tela fina banqueteaba espléndidamente cada día bueno si tenía plata pues es lo que tenía que hacer disfrutar de esa plata y darle esa bendición de Dios ese dinero que es lo que hay que hacer cuando cuando Dios no da posibilidad de un dinero porque a veces hay gente que con la plata hasta egoístas son con ellos mismos para comer para vestirse para una vacación un paseo en la familia para no, no, no la plata no le sirve para eso para disfrutarla sanamente para vivir la felicidad que Dios quiere con esa bendición sino hay unos miserables egoístas hasta con ellos mismos y ahí lo demostró con el mendigo Lázaro que yacía a la entrada de la casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico y el rico ahí está el mal de la plata y el dinero no se compadecía no tenía misericordia de esa necesidad ahí están los malos de la riqueza los malos de la plata los malos de un rico y de una mujer rica creen que ellos solamente lo que tienen derecho a disfrutar la vida y no participan con el dinero al convertirlo en una bendición en una maravilla cómo ayudar al prójimo cómo practicar el mandato de amar al hermano cómo llegar al sufrido cómo practicar las 14 obras de misericordia por lo menos las 7 corporales darle de ver darle de comer darle sediento el enfermo el que está en la cárcel etcétera no solamente él como un miserable egoísta bueno pues fíjense lo que lo que le puede pasar no crea que por eso Dios los va los va a premiar ni nadie uno conoce gente que que han muerto de esa manera han pasado por este mundo unos miserables unos egoístas que no tuvieron la mirada de amor de misericordia de compasión para el sufrido pudiéndolo hacer una vez en una parroquia enterré un rico rico dueño de un almacén de ropa una cosa grande y el día del entierro no fue casi nadie eso es algo raro pero es que el rico fue maloso malo como dicen más malo que la carne de pote malo miserable agarrado pichirre que fueron cuatro señoras viejitas y hombres iba el chofer de la de la funería y yo entre él y yo entramos el cajón al templo yo le hice la mesa tal cual etcétera menos mal que no salió el evangelio este día porque no y lo ayudé a sacar y montar y nos fuimos y lo ayudé a bajar al cemeterio y llevarlo allá al hueco del ave un rico murió de esa manera que vergüenza la gente demostró que no se ganó el amor la fraternidad el cariño el afecto no se ganó la oración que era por su eterno descanso bueno yo creo que todavía estará en el infierno en la decima séptima baila del infierno y a juego lento por lo menos porque fíjense cómo cómo murió la persona bueno eso es lo que lo que hay que evitar que no nos cause el dinero el dinero que no nos lleve a eso sino que al contrario más bien con la plata lo poco lo mucho saberla manejar saberla tener tener y cómo ganarnos el cielo cómo merecernos el cielo cómo hacer del dinero una bendición una maravilla que que demos ejemplo como hemos leído la vida de los santos incluso estos días cómo invirtieron el dinero de los santos lo dieron los repartimentos de los pobres de los militares se desprendieron se desprendieron de sus riquezas aún reyes aún príncipes haber podido vivir lujosamente se hicieron pobres humildes compartieron el dinero la riqueza y son santos y cuánta gente que tiene posibilidades y pierde la oportunidad de ganarse pienso que fácilmente el cielo con la generosidad la generosidad bueno pues a ver nosotros nosotros queridos hermanos primero pues como el profeta Jeremías tener la confianza en el Señor primero que todo no en la persona en Dios primero porque por eso terminamos defraudados desencantados porque el ser humano es lo que dice el corazón no es una la cosa más más frágil cualquier día nos traicionan cualquier día nos dejan cualquier día nos sale con otra cosa con mal ejemplo y donde quedamos nosotros no primero en Dios Dios que si no nos engaña no nos defraude Dios no nos traiciona Dios es fiel Dios no se retracta de su amor segundo aprendamos esta parábola del rico aunque tengamos toda la posibilidad del mundo en esta tierra no nos olvidemos de ser generosos ser ser misericordiosos ser nobles con nuestro prójimo llegar a ellos cumplir en ellos la sobremisericordia en otras palabras cumplir en ellos todos los días tenemos oportunidad de calmar la sed de alguien el hambre la desnudez la enfermedad estar sin techo sin protección etcétera todos los días tenemos oportunidad o incluso las obras espirituales dar consejos que necesitan corregir el que hierra enseñar el que no sabe que se ha podido de los muertos sufrir con paciencia los infortunios del prójimo los efectos son cosas que también nosotros podemos practicar y ganarnos la eternidad y sin olvidarnos precisamente de esta gran realidad que en el trasfondo la palabra nos deja que si hay un lugar de castigo un lugar que nos va a separar de la felicidad y del terrible malo o infierno allá se se acordó el rico este rico el polón ahí se se acordó de que de que había un un premio y un castigo pero ya era tarde y todo lo que pidió ya Dios se nos concedió porque ya no ya no hay oportunidad la oportunidad la tenemos aquí en la tierra y tenemos que aprovecharla y sobre todo que son tan fáciles y que Dios no nos pide más de lo que no podemos y lo que podemos nosotros la generosidad por un mundo y nunca digamos nada no a nada porque Dios nos provee para que demos y como le digo a muchas personas si una una vecina amanece con 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 ganas de hacer café o siempre el café pero se descuidó y amaneció sin café y corre por la vecina porque vecinita regale un poquito de café porque si yo le hago café al esposo el esposo le pega temblarera le 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 vibran los ojos se asusta de nada regale un poquito de café y la vecina apenas tiene una cucharadita rasa ¿qué tenía que hacer? salga con una cucharadita de café y dígale vecina mire llévese la mitad del café y usted se queda con la otra mitad le garantizo que sería toman café diez en la vecina y diez le digo no faltará el café de ahí en adelante y recuerden esa confianza del Señor esa palabra de Cristo esa promesa del Señor que quien da de beber un vaso de agua a veces porque es el más humilde él lo devuelve cien meses y a veces a veces le falta hacer un poquito avispados ganarnos la misericordia ganarnos los favores de Dios y lo mismo escuchamos que la medida con que miramos se le hemos medido hay gente que no pero es que yo le rezo a Dios y no me escucha Dios no me da pero la pregunta que una vez le hace ¿en qué le está dando a Dios? ¿Usted le está dando a Dios? ¿Pero cómo vale a Dios y en qué y cómo? Cuando los pobres necesitados los encontramos en cualquier parte nos tocan la puerta nos llegan a pedir favores puestos de la carretilla puestos de una pala un poquito de esto y ustedes salen con pleito con regaño con insulto o nos encontramos en una calle y yo le digo mucho en la parroca cuando vayan a la ciudad al pueblo echen el bolsillo un poquito de sencillo más que sea y apenas tiendan la mano usted antes que le pida usted tome hermano y recibiremos de esa gente la bendición más maravillosa de Dios cuando dicen Dios le paga que Dios lo bendiga y siguen hablando que esas son palabras del Señor a través de ese mendigo ese que nos pide ese que y a veces nosotros no sabemos aprovechar bueno de modo que estamos llamados a la generosidad abiertos de corazón a ser nosotros generosos con con esa presencia de Dios en todo que nos toque la puerta de nuestro corazón en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén hagamos las peticiones particulares universales por la vida por la salud del Papa Francisco nuestro obispo Mario Moronta nuestro obispo auxiliar Juan Alberto el obispo titular del caroní con San Alfredo por todos los sacerdotes especialmente el grupo del segundo grupo de los sacerdotes que esta semana han tenido retiro empezaron el lunes y terminan mañana viernes roguemos al Señor digamos también por por el eterno descanso del Padre Steven Harvey del Museo La Bolmín de Moncala del Museo Roberto Arellano Avendaño también por Fray Néstor Rivera por el eterno descanso de Tito Silva del eterno descanso del doctor Ignacio Andrade roguemos al Señor vamos a ir también por el Señor por la salud la salud de nosotros la salud de todos los que están en nuestra casa los sufridos que tenemos en la familia los que están hospitalizados los que van a ser sometidos a alguna operación quirúrgica los que van a comenzar un tratamiento médico así como encomendamos a Josué Rivas Sánchez a Claudia Silva Villanueva también a a todos los enfermitos todos los sufridos roguemos al Señor en acción de gracia por Josué de Jesús Urbina Omaira García y todos los que tenemos que darle gracias a Dios por maravillas por milagros por esas acciones de Dios de todos los días roguemos al Señor que nos acabe le pide al Señor por alguna intención alguna necesidad algún problema personal llamo al Señor que nos dé un corazón grande para amar un corazón generoso un corazón misericordioso especialmente para los más necesitados para los más urgidos para todo aquel que toque las puertas de tu corazón como dice Cristo quien te pida dale bueno que nosotros salgamos a responder como decía Santa Teresa de Calcuta que el próximo que viene a pedirnos se vaya contento de nuestra presencia se vaya contento satisfecho de haber encontrado un alma de Dios una mano amorosa de Cristo un corazón abierto un hombre de fe que hay lo que tiene a Cristo que vive por los siglos y los siglos eso que te doy es vino y pan Señor eso que te doy es mi trabajo es mi corazón es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar toma 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 mi vida toma mi vida poela en tu corazón dame tu mano y llévame cámbia mi sangre y mi vino en tu sangre y mi sangre y a mi Señor renuévame límpiame límpiame y sálvame y sálvame límpiame y sálvame y sálvame y sálvame y sálvame a Dios Padre Todopoderoso oración por este sacrificio eucarístico santifica Señor nuestras privaciones cuaremales para que a las prácticas externas corresponda una verdadera conversión interior por Jesucristo que Dios reina por los siglos y los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar hoy nosotros celebrando este tiempo cuaremales en el cual estamos llamados a la conversión a responderle al Señor a los cambios de vida a que nosotros demos la cara de misericordia y contemplemos el rostro de Cristo siempre dispuesto al perdón así unido el coro de los ángeles y los santos cantamos santo 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 es el Señor Dios del universo Y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptarla, tomó pan, dando de gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Dios te adoro. De mismo modo, acababa la cena, tomó el cal y dando de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todo de él, porque este es el cal y es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Dios te adoro. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cal y de salvación. Y te damos gracia, porque lo haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el pavo Francisco, con nuestro bispo Mario Moronto, el bispo Ciudad Juan Alberto. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Oramos por todos los seres queridos, juntos, familiares, amigos, todos los que estamos encomendando a la Eucaristía. Los seres queridos que han fallecido, amigos, vecinos. Los que fallecen todos los días víctimas de la guerra, de la violencia, de la inseguridad social, de las dificultades políticas, económicas del mundo. Y también de todos nuestros hermanos que cumplieron la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles. Y cuantos días en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo, con el veneno. A ti, Dios Padre, mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la fe, en la esperanza, en la confianza del Señor. No solamente en la confianza en personas, en el poder, en la riqueza, en la fama. Primero, confiarme en el Señor. Hagamos el Padre Nuestro del futuro de Venezuela. Este es el segundo grupo de hermanos sacerdotes que están en el retiro. Por lo más sufrido que tenemos en la familia. Por los buenos frutos del cerco de Jericó. Digamos todo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonen nuestras ofensas. Pero también nosotros perdonemos lo que nos ofenden. Libren a todos los males, señores. Los males que nos pueden conducir a ser como el rico de la parábola. El hombre rico. Egoísta. Descuidado. Que se olvida de la misericordia de los más pobres y necesitados. Libren de esos males. Concedo la paz en nuestros días. Para que ayude a los puertos de misericordia. Vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de todas las perturbaciones. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que viviste a los apóstoles. La paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Sigo la fe de tu iglesia y conformo a tu palabra. No conceda la paz y la unidad. Tú que hoy reina por los siglos de los siglos. La paz sobre este con ustedes. Compartimos un signo de paz. La paz es contigo con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no so digno y que entres en mi casa Gracias Conocí una vez a un hombre Su rostro estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado cargaba con una cruz Él me dijo que Él quería que le ayudara a caminar Que le ayudara a mis hermanos Que le ayudara a levantar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Te puedo ayudar Te puedo ayudar ¿A qué soy Señor? Señor Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Señor soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, Jesús. Todos los jueves está dedicado a la oración por las vocaciones sacerdotales religiosas. Recordemos la riqueza de la vocación de nuestra diócesis, los seminarios que tenemos, los niños y jóvenes que están respondiendo en los seminarios, las jóvenes y las muchachas que están en los monasterios. Hay que orar por la perseverancia, la constancia. Así como necesitamos profesionales y buenos profesionales para todos, necesitamos sacerdotes también. Y no solamente para nuestra diócesis, sino para el mundo. Nuestra diócesis está dando vocaciones para otras diócesis de Venezuela. Bueno, hay sacerdotes que están sirviendo, trabajando en otros países del mundo. Es una maravilla. Gracias a la oración y la respuesta a la vocación de esos jóvenes que han salido de nuestros seminarios. Pero hay que continuar. Entonces, todos los jueves siempre hay la exposición del Santísimo, hay la Hora Santa, hay la oración por las vocaciones sacerdotales religiosas. Entonces, estará también el Santísimo expuesto desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde que termina la oración de Jericón. Entonces, vamos a aprovechar también, le venía a la capilla de María de Nazaret a la hora de oración a través del cerco Jericón. Y, mediante el viernes, se terminará el sábado. Son jornadas muy buenas, muy grandes, muy hermosas. Unos participan a través de la radio, otras en su presencia acá. Sobre todo porque aquí está Jesucristo expuesto en el Santísimo Sacramento, esperando en nosotros la presencia, la oración. Y dentro de la oración, pues, todas las necesidades humanas, materiales y espirituales que tenemos nosotros y que el mundo en este momento necesita. En sí, nosotros queremos solución de todo. Todos queremos solución de todos los problemas. Pero nos falta oración. Sin la oración, no hay solución. Y la oración es el poder de Dios para cada necesidad. Y para Dios, no hay nada imposible. Para Dios, Él es el que provee todo. Pero entonces tenemos que nosotros también recurrir a Él con amor, con confianza y con seguridad. Nos despedimos del amor de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, Señor, es contigo. Venía a tu ver en todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Insistiendo que oremos porque el prefiterio de la diócesis está en retiro estos días. Esta semana está el segundo grupo. Y la otra semana, a partir de lunes 4, el cuarto grupo de sacerdotes es el retiro espiritual. Recordemos que nosotros también necesitamos oración. Tenemos que también buscar la conversión, cambio de vida, emendar, mejorar. Tantas cosas también como seres humanos, como el servidor del Señor. Y una de las grandezas es en cuanto a la oración de ustedes, también poderles de Dios, rezar por sus arreglados. Oración. Que la gracia que hemos recibido en este sacramento permanezca, Señor, en nosotros. Aumenta por nuestras buenas sombras. Por Jesucristo que nos reina. Por los siglos y los siglos. Que se ahora esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, todo el poderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, se hace a usted, permanezca para siempre. Por bien y sin en paz. De corazón te doy las gracias, Dios, eternamente gratitud tendré. Cómo he de pagarte, Dios, tanto bien que me has hecho. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.